¿Cómo es hoy la niña más bella del mundo? Dylan Eblondeau, que encandiló al mundo hace 7 años, sigue atrayendo miradas. La modelo francesa que los medios tildaron de la niña más bella del mundo en 2010, hoy parece lo suficiente madura para entrar en la industria de la moda adulta. Dylan Eblondeau, que ya ha cumplido 16 años, lució su belleza en las pasarelas durante la Semana de la Moda de Nueva York, que empezó el 6 de septiembre en la ciudad estadounidense. Dylan Eblondeau, hija de una presentadora y un futbolista franceses, empezó a recibir numerosas ofertas para trabajar como modelo desde que tenía solo 4 años. Pero no fue hasta 2011, a los 10 años, que se estrenó en el modelaje. Lo hizo en Vogue, con una sesión de fotos que convirtió a la revista en objeto de críticas porque muchos consideraban que sexualizaba a la niña por el aspecto y las posturas que adoptaba. Blondeau, que se ha convertido en una adolescente de extraordinaria belleza natural, goza de una fama que la coloca en las primeras filas de los eventos más prestigiosos del mundo de la moda, mientras que sus fotos en Instagram atraen a 1,5 millones de seguidores. Apareció entre los invitados en el desfile de Michelle Gors en Nueva York el miércoles pasado, vestida con prendas de la famosa marca. Además, en 2015 inició su carrera como actriz, con un papel en la película francesa de Elie Sebastian, La aventura continúa, dirigida por Christian Duway. Compártelo con tus amigos en Facebook, y Whatsapp. Gracias por visitar mi canal. No olvides suscribirte. Y darnos tu comentarios.